Soy Jacobo Feijóo y este canal va de libros y narrativa. Puedes seguirme en redes. En otro vídeo os hablé de un libro que me había gustado mucho, que era biografía histórica, titulado de Adolf a Hitler, que hacía un estudio del Hitler que había vuelto de la Primera Guerra Mundial hasta su llegada al poder, que propició o qué circunstancias hicieron que un zarrapastroso, porque es que era casi un vagabundo, llegase a tener tantísimo poder y a liarla que lío. Se hace un análisis histórico, social de la época, del que se considera la máxima autoridad de Hitler. Hitler estudia mucho, mucho ese momento y da unas luces que a mí me parecieron un libro impresionante y muy bueno para leer. A raíz de eso me pregunté que por qué se hablaba tanto y hay tantísima información de Hitler y sin embargo hay muy poca de Mussolini. Quizá la barbaridad que hizo Hitler eclipsó otras barbaridades que hicieron otros. Y hay mucha información por todo el sistema propagandístico nazi, hay mucha información sobre lo que hizo Hitler. Pero de Mussolini se sabe menos. ¿Cómo llegó Mussolini al poder? ¿Quién era Mussolini? Investigando, descubrí unos libros de Antonio Scurati, el tercero acaba de salir en italiano, pero en español hay dos publicados por Alfaguara titulados El hijo del siglo y El hombre de la providencia. Cuidado. Cuidado, eh. Casi mil páginas cada uno. Ochocientas y pico páginas cada uno. Esto es inusual en Jacobo. Yo no me trago novecientas páginas ni de broma. Ya me leí en su momento Lulises de Joyce, ya me leí los grandes Me falta en busca del tiempo perdido de Marcel Proust. Yo necesito lecturas más pequeñas, más dinámicas, para poder tener un menú de gustación, de conocimiento y tener años en la vida para leer todo. Y aún así me compré los dos y me leí los dos libros. Los libros son muy buenos. Scurati, al contrario del libro de Adolf Agilder, apuesta más por una ficción novelada. Basándose en cartas, documentos radiofónicos, informes, diarios, tanto de personajes fascistas como los que combatían el fascismo, como personajes que no se posicionaban, va juntando toda esa información con absolutísimo rigor. Y sí que es verdad que la ficciona un poco, pues a lo mejor un diálogo entre Mussolini y alguien o se mete en el pensamiento de Mussolini en un momento determinado. No soporto esta democracia que ha acabado con Italia, hay que acabar con ella. Realmente estos pensamientos los recoge de cartas, los recoge de entrevistas, conferencias, pero no son novelas para hacer que nos resulte mucho más sencillo y más llevadero leer esta obra. Y además Scurati tiene otro acierto, que es poner capítulos muy, 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 muy cortos. Y se leen rapidísimo. Entonces me permite poder arañar un capítulo, dos capítulos, el día que me estoy quedando dormido, que estoy agotado, pero aún así consigo leer un poco, que es una de las cosas que deberíamos hacer todos, aunque sea leer una página al día para poder seguir avanzando. El Hijo del Siglo contempla, creo que eso es hasta el año 30, 30 y algo, y después El Hombre de la Providencia es el año 30 y algo al año 30 y no sé cuánto. Y ya nos quedamos a las puertas de la Segunda Guerra Mundial. Ya está Italia con todos sus experimentos en Abyssinia, en Libia y toda su guerra colonial. Y yo creo que ya va a empezar la Guerra Civil Española, creo que se acaba en el 34 y el que acaba de salir en italiano ya debería contemplar la participación italiana en la Guerra Civil Española, toda la guerra en África y el inicio de la Segunda Guerra Mundial. Como os digo, la lectura se hace muy amena, el autor es dinámico leyéndose, aporta un rigor profundo de cómo fue la llegada al poder de Mussolini, al igual que la de Hilder, llama la atención determinadas cosas y advierte de determinados peligros para que no vuelvan a ocurrir y que desgraciadamente veo a diario y me da miedo, veo caminos parecidos a cómo se llegó a estas situaciones. Y por supuesto, pues la encuadernación, edición y maquetación de Alfaguara está muy bien. Papel agüesado, buen gramaje, tacto correcto, una maquetación muy ordenada, muy limpia, que ayuda a la lectura, una buena encuadernación, que a veces libros de este grosor, aunque no os lo creáis, se caen las páginas, me ha pasado con otras editoriales muy grandes cuyos nombres no voy a decir. Aquí está muy bien, se puede abrir razonablemente bien sin que se rompa, no tengo ninguna queja. Son 24,90 euros el Hijo del Siglo y 22,90 el Hombre de la Providencia. Merece la pena, merece la pena, los valen, bien vale el dinero, no es precio hoy en día, cualquier gadget informático, cualquier dos o tres cervezas que invitas a unos amigos ya son 20 euros. Me han gustado mucho los libros, solo le achacaría dos cosas narrativamente. Una, que es inevitable, hay tal cantidad de personajes, tal cantidad, todos con apellidos muy italianos, que puede llevar a la confusión. Mussolini, Farinacci, Arpianati, empezamos a mirar aquí, Baselio, llega un momento en que tantos Atis me podían confundir, porque además algunos aparecen muy poco, tuvieron un papel muy importante pero muy limitado. A ver, Magmatio, Fugini, son todos así de anuncio, bueno, de anuncio es importante, pero Dumini, Compagini, llega un momento en que me perdía un poco, entonces os recomiendo tener una Wikipedia cerca porque viendo las fotografías y las caras de estas personas uno se situaba mejor. Y la otra cosa que le reprocharía un poco, pero esto es gusto personal al autor, es que a veces pues mete determinadas escenas que no me molestan, pero me parecen fuera de sitio, ¿no? Pues por ejemplo mete algunas escenas sexuales o unas escenas de consumo de cocaína justificando que eso ha llevado a tomar determinadas decisiones. Me parece a lo mejor un poco exagerado y fuera de lugar. No me molestan, pero me han dejado un poco de, no sé a qué viene esto, con una narración que iba por otro camino. No sé si es porque el mercado a veces pide estas escenas así más, ¿cómo diría? Más que escandalicen, que escandalicen o provocadoras, o si es que el autor por cualquier motivo ha considerado que es importante meterlas. No me parece tampoco ni grave ni significativo, sencillamente me han llamado la atención y dije, ¿a qué vienen estas escenas? Pero quitando eso, el libro se lee muy bien, es muy dinámico de leer, aporta la pera de información y vamos, la mejor muestra que puedo decir es que yo creo que hacía como 25 años no me tragaba, seguidos, me lo leí seguidos, dos libros de este grosor y quitándome horas de sueño. O sea, no podía dejar de leer. Antonio Scurati, el hombre de la providencia, el hijo del siglo. Lectura recomendada, entenderemos mejor cómo llegó el fascismo al poder y las señales que nos pueden advertir de que esto puede volverse a dar. Señales que deberíamos bloquear a tiempo. Nos vemos en el siguiente vídeo, os dejo aquí los links como siempre para que podáis ir directos y comprarlo. Un abrazo. ettara ¡Gracias!